¡Hola, hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy les presento este juego espectacular de carros llamado MegaRamka Stun. Hoy quiero invitarlos a que se queden al final de este videojuego, ya que para mí será un gusto y un placer poderlos saludar en mis próximos videojuegos. Así que ya lo saben, amigos. Así que, ¿viene el primer salto? ¡Sí! Ha sido un salto muy pequeño. ¡Wooow! Vean, amigos, a nuestro costado, específicamente del lado izquierdo, podemos observar un avión gigantesco que se encuentra sobrevolando esta área donde se encuentra nuestra pista aérea, ya que lo estamos recorriendo acá en este desierto fabuloso y majestuoso. Estoy a punto de completar esta primera misión. ¡Perfecto! Ha sido espectacular. Con esto he completado la primera misión y lo he realizado con tres estrellas. Ahora es momento de divertirnos en esta segunda misión. Estoy completamente listo y preparado para afrontar esta segunda misión de la mejor manera y, por supuesto, con un objetivo muy claro, que es el de divertirnos y pasárnosla muy bien con este juego espectacular conduciendo nuestro deportivo de color naranja. Así que es momento de seguir avanzando y, por supuesto, teniendo mucha precaución en estas curvas muy peligrosas. Justamente este tipo de curvas. Afortunadamente, ya he logrado salir de la primera curva. Y ahora viene la segunda curva. ¡Espectacular! Estoy a punto de completar la segunda misión. ¡Sí! Con esto he logrado completar la segunda misión y nuevamente lo he realizado con tres estrellas. Ha sido impresionante este gran recorrido que he realizado. Ahora voy por la tercera misión. Vamos, amigos, a divertirnos y a pasárnosla de lo mejor en esta tercera misión. Así que vamos arrancando a toda velocidad. ¡Wow! ¡Es espectacular, amigos! Una vez más, un avión se encuentra recorriendo esta área de la pista y podemos observar perfectamente esos cañones gigantescos que adornan nuestro recorrido, ya que nos encontramos específicamente en el desierto de Arizona. Así que podemos disfrutar de estos paisajes majestosos que ofrecen la naturaleza, amigos, conduciendo este auto deportivo y, por supuesto, superando todos los objetivos que contienen este juego espectacular y sorprendente. ¿Qué más podemos pedir? Ya que todo se confabula para que nos la pasemos muy bien y conozcamos nuestro auto de la mejor forma. Así que me encuentro ya en esta área de la pista de color verde. Sí, un pequeño salto, ya que estoy a punto de completar la tercera misión. De hecho, ya la he completado. Sí, ha sido espectacular. Y una vez más, con tres estrellas. Ha sido impresionante. Ahora es momento de divertirnos y pasárnosla de la mejor en esta cuarta misión con una vista fabulosa y sorprendente. A los costados tenemos muchos más autos. Vamos, amigos, a divertirnos. Cuidado, no puede ser, amigos. No, amigos, no hay de qué temer, ya que es un truco que he realizado y me ha salido a la perfección por un momento. Pensé que había podido encontrar mi auto, pero no es así. O simplemente de ese pequeño susto que tú no puedes realizar un gran truco. Eso es lo más correcto. Así que puedo seguir avanzando sin ningún problema. Vamos rápidamente. Perfecto. Estoy evadiendo todos los obstáculos. Sí. En un último momento he logrado frenar, amigos. Ya que de lo contrario seguramente hubiera ido a caer al vacío. Afortunadamente me he percatado mucho más antes de este peligro, amigos. He frenado y ahora puedo continuar sin ningún problema. Así que puedo seguir avanzando rápidamente. Perfecto. Cuidado, amigos, ya que hay demasiados obstáculos, pero no afectan nada, amigos. Ya que los he lanzado todos al vacío y puedo continuar sin ningún problema. Estoy a punto de completar esta cuarta misión espectacular. Con un gran recorrido he completado la cuarta misión y lo he realizado con tres estrellas. Ahora es momento de pasárnosla de lo mejor y divertirnos en esta quinta misión. Vamos, amigos, a pasárnosla de lo mejor en esta quinta misión, sorprendiendo a todos los competidores. Ya que estoy 100% seguro que con mucho esfuerzo y con una gran dedicación en la conducción de nuestro auto, lograremos superar esta quinta misión. Así que vamos a toda velocidad a demostrar que sí somos capaces de superar esta quinta misión. ¡Wow! Aún no puede ser, amigos. Este golpe me ha sorprendido. Hace un golpe de frente a un muro de contención. Afortunadamente, mi auto continúa como si nada hubiera sucedido. Y estoy alcanzando una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Es espectacular. Así que puedo seguir avanzando rápidamente. Sí, fascinante este gran recorrido que estoy realizando. Ahora es momento de descender y tengo una nueva vista que estoy disfrutando desde aquí arriba. Estoy a punto de completar esta quinta misión. ¡Fantástico! He logrado la quinta misión con tres estrellas. Ahora voy rápidamente hacia la sexta misión. Así que debo de estar ya listo, amigos, para poder recorrer esta sexta misión. Y hacerlo de una forma extraordinaria. Ya que ese es el objetivo de ir avanzando nivel tras nivel. Sabemos perfectamente que conforme vayamos subiendo de nivel. Pues que conforme vayamos subiendo de misiones. Cada pista se vuelve mucho más difícil y mucho más complicado. Así que ahora me encuentro en estos semi-túneles. Para poder avanzar a toda velocidad. Y de esta manera, pues, llegar a la séptima misión. Antes de eso, debo superar específicamente la misión número 6. Es la que justamente estoy recorriendo. Vamos a toda velocidad. Perfecto. Y muy bien concentrados en la conducción de nuestro auto. Ahora es momento de tener mucho más cuidado y mucha más precaución. ¡Ups! ¡Cuidado! Por un momento pensé que iba a caer al vacío, amigos. Pues afortunadamente he logrado mantener el control de mi auto. Y puedo seguir avanzando sin ningún problema. Aunque sí, te voy a confesar que por un momento me alarmé demasiado. Ya que he perdido el control de mi auto, afortunadamente he logrado restablecerlo. Y producto de ese gran trabajo de conducción que he realizado. He logrado superar la sexta misión. Y una vez más con tres estrellas. Ahora es momento de divertirnos por la misión número 7. Vamos a divertirnos en la misión número 7, amigos. Veamos a qué nos depara. Y debemos de estar bien concentrados para que nos vaya de lo mejor en esta misión número 7. Así como hemos logrado superar las seis misiones anteriores. Esperemos poder superar esta misión en el primer intento. Así que ya estoy conduciendo. Y me la estoy pasando muy bien con este juego espectacular y maravilloso. Llamado Mega Ramka Stunt. Vamos a hacerlo rápidamente. Cuidado, ya que acá pues en esta parte de la pista no contamos con mundos de conducción. Así que por ese motivo debo estar mucho más concentrado. Y por ningún motivo perdí el control de mi auto. He ingresado a este túnel gigantesco espectacular de color verde con franjas rojas. Muy bien y no bien nada más por cierto. Ya que eso me ayuda para poder alcanzar velocidades extraordinarias. He logrado salir de este túnel impresionante. Así que ahora voy rumbo hacia la parte final de esta misión número 7. Falta muy poco amigos. Perfecto, ahora es momento de salir a toda velocidad. Sí, ha sido espectacular. Amigos, con esto he llegado al final de este juego donde me la he pasado muy bien. Y me he divertido mucho con este juego sorprendente. Donde he logrado superar siete misiones fascinantes. Así que los espero en mi próximo videojuego. Hasta luego amigos.